Son los malos de la película. No hay nombres ni apellidos, pero son retratos robot de gente que ha tirado basura donde no deben las calles de Hong Kong. No es un crimen anónimo porque la gente deja su ADN en sus residuos, dice la representante del laboratorio encargado de analizar ese código genético, que revela un color de piel, de ojos, de pelo, la forma de la cara, pecas y datos biogeográficos. Y es así como un grupo de ecologistas de Hong Kong pretende concienciar a la ciudadanía de lo grave del problema. En las seis semanas que ha durado la campaña dicen haber recogido más de 4.000 toneladas de residuos de las calles. Han analizado cigarrillos, vasos y hasta condones para colocar los retratos robot de las personas en los lugares donde tiraron sus desperdicios. Aseguran que en dos semanas han recibido casi 4 millones de compromisos de portarse bien, pero habrá que ver a largo plazo si esta llamativa campaña ha servido realmente para algo. No creo que resuelva el problema, pero podría ser un buen punto de partida para todos los retos pendientes, nos cuenta en Pekín el fundador de una ONG medioambiental. Y es que el problema de Hong Kong bien puede extrapolarse a muchos otros lugares de China. Basura, vertidos, no solo el aire está muy contaminado aquí en China, también el agua y la tierra, hasta el punto que el año pasado el Ministerio de Medio Ambiente admitió que la situación del suelo no es positiva, después de haber estado ocultando un informe con datos demoledores. Gracias por ver el video.